Este domingo 19 de noviembre, el evento más esperado, el evento más esperado, en San Andrés Cholula, gran feria en honor a la Virgen de los Remedios, ven y disfruta de la mejor pirotecnia, y al terminar un super bailazo, grandioso baile, con el grupo Aarón y su grupo Ilusión, yo no esperaré, ni un minuto así, te lo diré. No voy a llorar, cuando te dé a partir, trataré de borrar, esa desilusión, que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Te juro, a mí por ti, con el tarab, que viviría muy pendiente de ti, y si no estás, no soy feliz, sabes de qué significas en mí. ¡No, no, no, no!